A continuación, el contador público, Gerardo Arturo Padilla Navarro, delegado de la Proquetón en Guanajuato, nos hará mención de los motivos de apertura de esta serie de los derechos de pagadores de impuestos. Con ustedes. Señor Gobernador, Miguel Márquez Márquez, Procuradora Licenciada Diana Bernal, Lalonde de Vara. Honorables miembros del Presidio, diversas autoridades que nos acompañan, invitados, amigos, familia, y como tradicionalmente se dice amigos todos, yo les diría contribuyentes todos. Soy un hombre de pocas palabras y soy más práctico que teórico. Lo anterior quizás derivado de mi profesión, en la que a diario tratamos casi exclusivamente con números. Y por lo tanto, mi intervención será muy breve. El día de hoy, se conjuntan en este trascendental evento para Guanajuato, todos los elementos que hicieron posible la instalación de la Prodefon en Guanajuato. Veamos. En primer lugar, tenemos al Gobernador del Estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez, quien junto con el Presidente Municipal, Arquitecto Ismael Ordaz, ofrecieron todo tipo de apoyos y facilidades para la instalación de la delegación en esta pujante ciudad de Celaya. Apoyos invaluables, sin los cuales el proceso de apertura se hubiese complicado demasiado. Señores, muchas gracias. Después tenemos a la Procuradora, licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, quien desde su trinchera como diputada federal, luchó incansablemente para la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hasta lograr la promulgación de su ley orgánica. Y hoy, por méritos propios, ocupa la titularidad del primer Ombudmán del Contribuyente. Y precisamente, en este mes, estamos a dos años de la creación de esta gran institución. Gracias, Procuradora. Las siguientes palabras son para el diputado Francisco Arroyo, que viene en carretera. Sin embargo, las voy a leer, porque es importante que lo sepan. El diputado federal Francisco Arroyo Vieira, quien con toda firmeza y con el objetivo muy claro puesto en su mirada, no se fue en su empeño hasta lograr la autorización de la delegación para Guanajuato. Por último, ustedes, los contribuyentes, los empresarios, los profesionistas, cámaras y asociaciones, instituciones de educación y sociedad en general, quienes darán vida a esta noble institución y por quien trabajaremos para la eficaz salvaguarda de sus derechos. Les quiero decir que en la delegación Guanajuato entendemos perfectamente y a total cabalidad el objetivo y la filosofía de la PRODECON, que tenemos entendido al 100% cuál debe ser nuestra finalidad y nuestra manera de actuar. También les quiero decir que en la delegación Guanajuato asumimos de manera clara y contundente el compromiso por velar por el irrestricto respeto de sus derechos, así como para que puedan acceder a la justicia en materia contributiva federal a la que tienen derecho. Finalmente, les comento que en la delegación Guanajuato, así como en todo el territorio nacional, en la PRODECON trabajamos bajo la premisa de excelencia en nuestros servicios y buen trato al contribuyente. Señores, estamos para servirles. Aquí los esperamos. Muchas gracias.